Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Muy buenos días Sharon, panorama lluvioso para el día de hoy. La noticia de la jornada tiene que ver con la advertencia que lanzó la OMS a los países europeos debido al crecimiento exponencial de los contagios incluso antes de que comience el invierno y debido a esto y a ese retraso del plan fiscal en los Estados Unidos, este segundo no nos sorprende para nada, pero sí cambia un poco las expectativas de corto plazo que tenían los inversionistas, pues están llevando a una caída importante en la apertura del día de hoy de los mercados accionarios. Europa cae más del 2%, en este momento es el 2.3 en el Eurostock 600 y futuros de Estados Unidos, el Standard & Poor's que ayer ya había descendido cerca del 0.6, 0.7%, hoy extiende ese comportamiento bajista con una caída adicional del 1%. Francia implementó toques de queda en París y ocho ciudades más, un tercio de la población francesa, entonces tendrá toques de queda entre la noche y la madrugada. Alemania impone restricciones en Berlín, algunos países europeos decidieron cerrar colegios, cancelar cirugías e incorporar a los estudiantes de medicina de una vez al servicio médico como tal. En Inglaterra el primer ministro Boris Johnson advirtió que se pueden incrementar las restricciones en Londres y en la parte norte, así que todo este tema de la pandemia, la aceleración de los contagios, el día de hoy está haciendo que los mercados tengan un comportamiento muy bajista. Tuvimos publicación de resultados de JP Morgan, de Morgan Stanley en esta ocasión, también al igual que JP Morgan, Goldman Sachs, superando las expectativas de los inversionistas, crecimiento del 26% de la utilidad, la utilidad por acción fue de 1.66 dólares, la expectativa era de 1.28, el año anterior al mismo periodo 1.27, así que todas estas compañías que tienen un segmento de mercado de capitales muy relevante para su estructura, pues están teniendo un muy buen resultado. Y como era de esperarse, la versión al riesgo está haciendo que el dólar se fortalezca, el índice de XY hoy abre 93.70, .3% más de valor frente a lo que tuvo el día de ayer al cierre. El euro se cotiza en 1.17, o más bien más cerca al 1.17, hace algunos días, la semana pasada más precisamente alcanzó niveles del 1.18, la libra esterlina que ayer, debido a esa expectativa de prolongación de las negociaciones para el Brexit y que Boris Johnson decida, o más bien no decida hoy, dar por finalizada las negociaciones y enfrentar el tema de una salida de la Unión Europea sin acuerdo, eso había agendado la valorización niveles del 1.30. Hoy, Estados Unidos de la pandemia, de las cuarentenas y sus implicaciones sobre la economía como un todo, está haciendo que la libra esterlina descienda de valor, más cerca del 1.29. América Latina no es la excepción, el peso mexicano está perdiendo casi el 1%, alcanzando una cotización de 21 pesos y medio por dólar en materias primas, y a pesar de el desplome de inventarios API del día de ayer, 5.4 millones, recuerden que para hoy se espera una caída también de inventarios del Departamento de Energía o los inventarios oficiales en los Estados Unidos de cerca de 3.4 millones de barriles. A pesar de esto, el precio del petróleo está cayendo, el WTI por primera vez en la semana desciende de los 40 dólares el barril, el Brent está cerca a los 42 y el oro, ante el fortalecimiento del dólar, desciende de los 1.900 dólares la onza Troy. El secretario de la OPEP, Barkindo, apartó de las declaraciones o de la postura de su homólogo ruso, el ministro de petróleo Novak. Recuerden que ayer los rusos decían que ellos van a cumplir con su incremento de producción que se pactó para el mes de enero, pero ya el secretario de la OPEP y en vista de que la demanda de crudo se está recuperando más lentamente y de que estas medidas, por ejemplo, adoptadas en Europa de cuarentenas o toques de queda, reciente aún más la recuperación de la demanda, afirmó que la OPEP y sus aliados, esto quiere decir incluyendo a Rusia, no son ciegos y tendrán en cuenta estos cambios de la dinámica al mercado para evitar que ocurra un nuevo colapso como se tuvo en el mes de abril en los precios del petróleo. En renta fija, pues esto también es casi de cartilla, estamos viendo una mayor aversión al riesgo, compra de títulos más seguros, tasas de tesoros ya están al 0.70, recuerden que la semana pasada estuvimos al 0.79, tenemos un retroceso desde ese máximo de nueve puntos básicos. Tal vez lo más importante tiene que ver con Europa, ayer mencionamos que la pandemia y la expectativa de más liquidez por parte del Banco Central Europeo estaba presionando a la baja las tasas de negociación. Hoy tenemos bonos alemanes al mismo plazo de los tesoros, 10 años, en un nuevo mínimo de los últimos siete meses, están con una tasa negativa del menos 0.63%. Y un dato interesante tiene que ver con la inflación del consumidor en China, descendió del 2.4 al 1.7%, China ha sido una de las economías que menos inyección monetaria ha realizado para salir de esta difícil situación generada por la pandemia, ellos tienen espacio adicional de recorte de tasas. La deflación a los productores se aceleró desde el menos 2 al menos 2.1%. En resumen, hoy una jornada un poco negativa en el arranque, probablemente con impactos en el mercado colombiano, situación que nos estarán contando Raúl, Daniela, Sharon y Nicolás en la siguiente sección. Gracias, Dani. Bueno, el día de ayer conocimos nuevas noticias sobre este proceso que adelanta la BBC de manera conjunta con las Bolsas de Valores de Lima y de Comercio de Santiago de Chile, el cual está encaminada a una eventual integración de las infraestructuras y servicios de las bolsas. El Consejo Directivo, llevado a cabo el día de ayer, manifestó su conformidad con el informe presentado por la consultoría independiente contratada por las tres entidades, cuyo objeto de este estudio y análisis de la viabilidad técnica y potenciales caminos que permitirían avanzar en dicho proceso. Dado esto, se acordó delegar en el comité, integrado por tres miembros del directorio y el gerente general de las tres bolsas, la contratación de un banco de inversión de reconocido, bien reconocido experto en valoración de empresas y activos con el objeto de que labore un informe de valoración independiente de las tres entidades para que éstas adopten la misma decisión y éstos sean formalmente comunicados por la BBC. En segundo lugar, la firma Radar publicó el gasto de los hogares colombianos para el mes de septiembre. Este creció 2.3% en pesos frente a septiembre del 2019 y 0.37% en pesos constantes, representando un gasto mensual de 53.9 billones de pesos. Esto debido a un crecimiento también de 0.95 pesos frente al mes de agosto. Esto siendo más alto del promedio esperado por la buena dinámica de este mes como consecuencia de una mayor generación de empleo y una menor dinámica del crédito. Por otra parte, el viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate, en la Comisión Séptima del Senado, abordó el tema de cómo se está preparando Colombia para la eventual llegada de la vacuna contra el COVID. El viceministro señaló que hasta el momento han sido comprometidos 213 millones de dólares para la compra de vacunas para el 20% de la población. Asimismo, dijo que la vacuna será gratuita para la población priorizada, esto con los recursos del FOME, que son recursos públicos. También afirmó que se encuentran junto con el Ministerio de Salud trabajando en una estrategia para involucrar al sector privado sobre las vacunas, aunque fue enfático al señalar que aún sin este sector se cuentan con los recursos suficientes para inmunizar a la población vulnerable. Y ya para finalizar, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, también habló sobre los recursos que se han dispuesto por parte del gobierno para atender la emergencia desencadenada por la pandemia. Reveló que se han dispuesto cerca de 34 billones, lo que equivale más o menos a 3,5 puntos del PIB. Esto dividido en tres grandes rubros. Primero, se destinaron 9 billones para la atención de la emergencia sanitaria, 13.5 billones para la atención de la población vulnerable y 11.2 billones para la protección del empleo y la reactivación económica. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó ayer en el mercado accionario local. Gracias, Dani. Por parte del mercado accionario local, el call cap en la jornada del día de ayer se mantuvo estable, registrando recuperaciones en la subasta de cierre, teniendo en cuenta que se ubicó en terreno negativo a lo largo de la jornada. A su vez hay una recuperación en los volúmenes, se negociaron 94 mil millones de pesos, donde la especie más transada fue preferencial Bancolombia con 23 mil millones. La más valorizada fue Tecnoglass con el 9,6% y la más valorizada Fabianca con el 8%. El índice colombiano al día de hoy podría mostrar cierta debilidad ante los retrocesos en los mercados internacionales. Cabe recordar que también es la fecha corte de los datos del rebalanceo. Por el lado de noticias, la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores de Lima y la Bolsa de Valores de Santiago contratarán una banca de inversión con el objetivo de que elabore un informe de valoración independiente a las tres entidades con el fin de llevar una integración de la infraestructura y o servicios de las tres bolsas, lo cual sería una noticia bastante importante para el mercado colombiano. Por otra parte, por el lado de acciones, la acción de preferencial, la vivienda mantiene una debilidad y se ubica levemente por debajo de los 26 mil pesos. Consideramos que son niveles altamente atractivos de compra, teniendo en cuenta que fundamentalmente el potencial de valorización es relevante y también consideramos que la vivienda se mantendría un poco más resiliente a pesar de la debilidad del sector financiero. Por otra parte, la acción de Bancoló en Verdinaria, a pesar de que se ubicó a lo largo de la jornada en terreno negativo, durante la subasta recuperó parte de valor y cerró con una valorización un poco superior al 1%. Cabe recordar que consideramos que son niveles atractivos fundamentalmente, sin embargo, la debilidad del sector se podría extender hasta al menos un año. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy. Buenos días, Raúl. Muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer, el volumen transado fue de 646 millones de dólares, un incremento superior al 10% con la jornada inmediatamente anterior. La tasa de cierre fue de 3.839 pesos, donde el peso colombiano se valorizó en 56 puntos básicos con respecto a su par estadounidense. El precio medio durante la jornada fue de 3.843 pesos con 98 centavos, el precio mínimo alcanzado de 3.835 pesos y el máximo de 3.851 pesos con 80 centavos. Para el día de hoy, esperamos que el dólar tenga soportes hacia los 3.825 y 3.815 pesos y resistencias hacia los 3.850 y 3.860 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija. Por el lado de los 24, estos parecen haber roto un poco ese comportamiento lateral del último mes y se valorizaron hasta 3.5%, mientras que los 28 estuvieron en un comportamiento bastante lateral y cerraron en 5.04%. Por el lado de las subastas bimensuales de la nación, esas continúan presentando buenos resultados, colocaron el día de ayer 975 mil millones en TES en pesos y recibieron demandas por más de 2 billones de pesos, sobrejudicando el 50% del monto inicial ofertado de 650 mil millones, la tasa de corte para los noviembres del 27 fue 4.87%, los octubres del 34 cortaron en 6.1% y los octubres del 50 en 6.85%, todas estas tasas fueron inferiores a las de la subasta pasada de TES en pesos y así la nación entonces continúa beneficiándose de estos menores costos de financiamiento, en especial para estas subastas de ahora en adelante que son de prefinanciamiento para el año entrante. Por el lado de deuda corporativa, continuamos con volúmenes relativamente muy contenidos, 6 mil millones de pesos a través del sistema transaccional se negociaron y cerca de 565 mil millones por registro, lo más transado fue tasa fija del 21, de el 24 e IPC del 22. Con esto entonces cerramos nuestro panorama lluvioso del día de hoy, no olviden suscribirse para recibir notificaciones de cuando tengamos un nuevo episodio y seguirnos en nuestras redes sociales, que tengan un buen día.